¿Qué es la prisiones en el país? Para platicar de ello, continuamos con nuestros invitados, el doctor Alejandro Llamatey, exdirector del sistema penitenciario y Carlos de León, exsubdirector del sistema penitenciario. Antes quisiera que habláramos del famoso granadaso. Tenemos una nota para que ustedes vean esta historia. Todo transcurría con normalidad en las afueras del Hospital San Juan de Dios, hasta que una explosión lo cambió todo. De repente, los problemas de atención a los pacientes pasaron a un segundo plano. Vidrios quebrados, balas y ropa ensangrentada dejaron un panorama de tragedia. El vehículo del sistema penitenciario que ve en pantalla trasladaba a Marlon Alexander Ochoa, quien era el objetivo de un atentado. El ataque fue directo en contra de la unidad, entonces más parecería que es un ataque en contra del reo. Ataque que dejó a una persona fallecida y varios heridos, a causa de la detonación de una granada y múltiples disparos. Autoridades del sistema penitenciario aseguran que deben trasladar a los reos a los hospitales públicos. El problema es que no se les puede negar el derecho a la salud, porque nosotros no contamos con médicos especialistas dentro del centro como para que pudieran ellos irlos a examinar. Este hecho dejó varias viviendas y vehículos dañados debido a la explosión. Según las investigaciones, se utilizó armamento de alto calibre. Es un arma de uso militar, por lo tanto se considera, de acuerdo a nuestro código penal, como un ataque terrorista. Un ataque terrorista que mancha aún más la situación en el sistema de salud pública y de seguridad. Sin dejar a un lado que el objetivo del ataque, quien es cabecilla de la Mara 18, terminó sin un rasguño. Katia Rivera, Azteca Noticias. Bueno, hubiésemos querido contar con el director del sistema penitenciario acá. Lo invitamos, desgraciadamente no pudimos contar con su presencia, con Giovanni Pivaral. Para platicar acerca de esto. Bueno, como vimos, incluso las vainas, las vainas, obviamente es de fusil de asalto. O sea, no estamos hablando de armas que se utilizaron ahí, de cualquier tipo de arma. El tema es, tenemos que irnos al fondo del asunto. ¿Dónde se entrena toda esta gente? Porque tiene que tener un lugar donde entrenarse. O sea, nadie agarra un AK-47 y se pone a dispararlo. Solo en las películas se miren que sale uno con una mano y el otro en el otro y dispara, y todo lo pega en el mismo lugar. Eso no es cierto. Esta gente tiene todo un entrenamiento táctico militar. ¿Dónde lo están haciendo? Esas son estructuras, y nosotros se lo pedimos y lo promovimos, incluso en las redes sociales del año pasado, el que el Congreso de la República entrara a conocer una propuesta de ley, que es la ley contra el terrorismo urbano. Porque hay que principiar a hablar de que estamos inmersos en una ola de terror, y en una ola de terrorismo, y que debe de ser tratado como tal. La respuesta del Estado tiene que ser encaminada hacia eso. No podemos seguir viendo y diciendo, ah, si son simples pandilleritos, si son menores de edad. No, es que tenemos que cambiar. Aquí hay menores de edad que cometen delitos que deberían de ser juzgados como mayores de edad y ser sujetos a la pena de mayores de edad. Y este es un ejemplo clásico de ello. Y sin embargo, nosotros no vemos que la respuesta del Estado se sienta al contrario. Salen diciendo, ah, este es un ataque terrorista, y ya está. Y el presidente sale diciendo que lo lamentan mucho por los que se murieron y por los heridos, pero que con carácter y decisión, en poco tiempo ya no va a volver a pasar. Y nos pasa todas las semanas. Porque simple y sencillamente no le están haciendo entrada al fondo del asunto. Y aquí hay un fondo. Y el fondo tiene muchísimo que ver con la corrupción que existe en la Policía Nacional Civil, en donde muchísimas personas tienen vínculos entre las maras, con comisarios, con personal de la policía, quienes pueden tener el derecho de hacer lo que se les venga en gana, si, siempre y cuando compartan y cerruchen el botín que obtienen todos los días. Y eso es algo que todo el mundo lo sabe. El traslado de los reos hacia centros asistenciales donde hay muchísimas personas. Y nosotros vamos a presentarles en un momento una nota en donde la gente está aterrorizada de esto. ¿Qué tendría que hacer el sistema penitenciario al respecto? Lo que tiene que hacer el sistema penitenciario, como bien lo señaló el doctor Yamatey, es poner en acción la ley y el reglamento de la ley del régimen penitenciario. Porque tanto la ley como el reglamento contemplan la creación, precisamente, en primer lugar, de los equipos multidisciplinarios dentro de las prisiones. En segundo lugar, la adecuación de las prisiones, o si no, la construcción de nuevos establecimientos donde, precisamente, se presten los servicios esos. Como se indicaba, el servicio psiquiátrico para los enfermos mentales, que evitar, precisamente, el traslado a hospitales públicos de atención al público, ¿verdad?, dentro de las prisiones. Lastimosamente, eso no se ha logrado, precisamente, ante la desidia de las autoridades, como bien lo señaló el doctor, pues, son años los que tenemos de tener tanto la ley como el reglamento, sin embargo, son inoperantes. Inoperantes, precisamente, por la negligencia de las autoridades de tomar con seriedad los dos instrumentos esos, para que, entonces, se puedan crear las condiciones y evitar de que hayan traslados de reos, precisamente, a estos lugares públicos. A ver, es tal la influencia de muchos grupos dentro del sistema penitenciario, doctor Yamatey, y yo veo que usted dice, sí se puede, sí se puede hacer, pero hay muchísima presión de grupos de derechos humanos de distinta índole, no pueden, ni siquiera se les ha podido poner un uniforme. Las cadenas, aquellas especiales que vemos en las cárceles, donde van atados de pies y manos. A mí me trataron de, de hecho, el Procurador de los Derechos Humanos me planteó una demanda cuando principiamos de usar las chachas de pies y manos, ¿verdad? Para evitar fugas. O sea, eso pone en peligro a la gente y, además, obviamente, a los custodios. Pone en peligro a toda la gente relacionada en el sistema. Pero, mire, José Eduardo, yo cuando fui director del sistema penitenciario, encontramos con que en el preventivo de la zona 18 hay un lugar para celebrar audiencias, para evitar que los presos sean llevados a los tribunales, que los jueces, que los abogados llegaran a la zona 18 y ahí se lleve a cabo el juicio. Hay lugar, está diseñado el lugar. ¿Usted cree que la misma Corte Suprema de Justicia me quiso apoyar en el sentido de que los jueces fueran? Los jueces vinieron y dijeron, no, nosotros ahí no vamos porque hay mucho riesgo. Nosotros somos un país pobre y tenemos que entender que menear n cantidad de reclusos todos los días a los tribunales y de los tribunales a las prisiones tiene un costo gigantesco, que encima de todo un sistema penitenciario en trapos de cucaracha que no tiene suficiente personal y, por lo tanto, tiene que recurrir a la policía y al ejército para que le den el personal, lo cual tiene un costo en otras instituciones del Estado. Gasolina, tiempo, comida, recursos, es increíble lo que se pierde. Y están las posibilidades de realizar dentro de las prisiones lo que deberían de ser las primeras audiencias, todas las primeras audiencias deberían ser hechas en la prisión. Y la misma Corte Suprema de Justicia no lo avala y ahí está abandonado eso. Y los guatemaltecos estamos pagando porque la infraestructura está tirada y el riesgo que implica estar movilizando a los reclusos. Pero si el mismo ministro de Gobernación se sentía el otro día muy ufano y muy contento porque como no había gasolina, entonces en transmuerto iban los reos con la policía y muy tranquilos y pidiéndole a Dios que no se vayan a fugar. Eso no es la seguridad que los guatemaltecos queremos. Las personas tampoco toman conciencia al respecto. Quisiera hacerles una pregunta. Cualquier persona que pueda caer en una situación irregular y que tenga que ser llevado a una de estas prisiones, ¿qué sería lo peor que le puede pasar y cuál es el lugar más inseguro donde puede caer? ¿Qué le puede pasar? Lo que ha pasado en algunos casos, incluso perder la vida en la primera noche por la violación, las vejaciones y todo lo que han hecho. Incluso hasta perder la vida en la primera noche, no tiempos después. José Eduardo, se hizo una cárcel de delitos menores para que fueran puestos ahí aquellas personas que habiendo cometido un delito que no iba contra la vía, no estuvieran revueltos con la población que viola, que secuestra, que mata sicarios, etc. Vaya a ver de qué está llena esa cárcel de delitos menores. Vaya a ver. Solo narcotraficantes, gente que está pagando por estar en un mejor lugar. Y la gente que cae por inasistencia económica, por un problema en un cheque, eso le toca dormir a la par del violador, del asesino, del sicario, del marero. Gente que cometió un error tonto, un accidente de tránsito y tiene un muerto y le toca irse a dormir. Y esa es carne de cañón esa noche, esa primera noche es macabra. Tiene que conseguir el pisto para la talacha porque las autoridades siguen sin preocuparse de atender el problema en la talacha, que es la extorsión de los presos a los presos. Y nadie hace nada porque como el preso está ahí, nadie hace nada porque como el preso es fácil de poderle sacar dinero. O sea, ¿cuánto pagaría usted si estuviera en la cárcel porque le dejaran ver a sus hijos? ¿Cuánto pagaría por comer? ¿Cuánto pagaría por tener un sanitario? Y así se manejan las cárceles, con la complicidad de las autoridades que son parte de una estructura de criminal, se le puede decir, porque la corrupción es criminal. Y tenemos autoridades que simple y sencillamente son parte de... Bueno, ¿cuántos han parado presos? Atreverse a hacer lo correcto, en este país solo tenemos dos caminos. No, no, me refiero a cuántos han parado presos por estar mezclados en esa estructura criminal. Y nosotros entrevistamos hace... Todavía faltan algunas cosas que salen. Y bueno, después de que lo entrevistamos, lo fueron a traer preso. ¿Cuál es el peor lugar? Cualquiera. La mezcla, el no tener sectorizados las prisiones y tampoco determina cada prisión, qué tipo de delincuente va a tener ahí recluido, lo hace una bomba para recibir a cualquier persona. O sea, de las 22 prisiones, 23 que hay actualmente, las 23 son igual. ¿Con un agravante más? Que hay más prisiones en manos de la Policía Nacional Civil que en manos del sistema penitenciario. Y eso es atentatorio y violatorio a la Constitución, artículo 19 de la Constitución. La Policía Nacional no tiene por qué tener prisiones a cargo de la policía. Tenemos justamente esta nota. ¿Qué opinan las personas que son atendidas en centros asistenciales, que tienen que ir a un hospital y que, bueno, de repente son llevados reos ahí? Todos los días decenas de guatemaltecos acuden a la consulta externa del Hospital San Juan de Dios en busca de ser atendidos. Sin embargo, en ocasiones los reos son llevados al mismo hospital, ya sea por exámenes médicos o por consultas. Ante esto, algunos guatemaltecos no se sienten cómodos ni seguros. La verdad no, es un poco incómoda porque no sabemos lo que pueden pasar, ¿verdad? Pues la realidad no, ¿verdad? Porque vemos que algunos no cargan puesta las esposas, ¿verdad? Entonces uno no sabe qué puede pasar ahí, qué puede hacer que salgan huyendo o puedan hacer otra cosa, ¿verdad? ¿Cree que es necesario un lugar especial para poder recibir a las personas así? Sí, creo que es muy necesario que exista un lugar adecuado para ellos, ¿verdad? Para que no estén conjuntamente con uno, no es discriminar y todo, ¿verdad? Pero uno no sabe la situación, ¿verdad? Más si no cargan las esposas, ¿verdad? Pues sí, para mí tendría que tener algunas clínicas privadas o algo así, pues por el riesgo, ¿verdad? De que haya algún problema. Es incómodo porque uno ya no tiene seguridad, ¿a qué hora se amotiran aquí adentro? Y uno con niños a veces o personas adultas, entonces es incómoda la verdad. Pues sí, la verdad sería bueno que especificaran algo solamente para personas que están detenidas, para que no corrieran ni el riesgo de fugarse ni de nada. Es notorio el descuido de los mismos guardias del sistema penitenciario en cuanto a resguardar la seguridad en esos momentos, algo que generan los guatemaltecos miedo e inseguridad. María Rosa Escobar, Azteca Noticias. Bueno, un problema eterno. Bueno, reos además que van con los custodios que no llevan los grilletes respectivos, ya no digamos los grilletes especiales que tendrían que utilizarse de pies y manos. Bueno, hemos captado delincuentes reos que paseando por la antigua con sus familiares y el custodio atrás. ¿Qué es esto? No, la tierra de nadie. Es que, y eso que no se ha ido por ahí por los tribunales, porque entonces encontraría que el preso le compra la comida al guardia penitenciario, chupan juntos, etc. O sea, si eso es algo que las autoridades están permitiendo, pero de una manera ya no hay recato, pues. De ver, algo hacen descaradamente. Ahora, usted, a ver, doctor, ¿usted llegó a controlar todo eso, absolutamente todo eso? Nosotros llegamos a establecer, primero, algo que nunca se había hecho, que era hacer público exactamente todo lo que encontramos y todo lo que había dentro, porque la mejor manera de combatirlo es que las personas sepan lo que está pasando. Segundo, encontramos, cuando llegamos al sistema penitenciario, que los guardias de presidios ganaban 1.200 quetzales en promedio, era su ingreso mensual, cuando el salario mínimo reconocido por el Estado era de 1.400. ¿Qué logramos hacer? Logramos triplicar el suerdo. Llevamos a los guardias del sistema penitenciario a que ganaran lo mismo que un policía nacional 3.750. Todavía demasiado poco para el tema de luchar contra la corrupción. Por supuesto que logramos controlarlo. No podíamos controlar el 100%, pero sí se logró establecer y se logró implementar medidas en las cuales, por ejemplo, los traslados de los reos ya no fueran nada más porque el juez quería, sino que tenía que pasar por el sistema penitenciario. Habían muchos controles que se establecieron. Seamos realistas. Realmente, el simplemente poner en operatividad esta ley es la panacea, ¿ya con eso se arregla el sistema? Lo arregla en un alto porcentaje, definitivamente. Y el otro porcentaje tiene que ser las autoridades. Porque si no hay voluntad, si seguimos teniendo que esa es la cueva de Alí Bava, como el resto del gobierno, pues simple y sencillamente la ley va a seguir como ahorita. Ahí está tirada. Sí se arregla. Es una buena, es una herramienta perfecta para poder disminuir los problemas. Cuando usted tiene ahorita, por ejemplo, en el que nosotros nos tocó vivir el caso de Rivo Rico, que un día de repente nos amanece Rivo Rico en Cantel, y era el único de la banda Agosto Negro que hacía falta para que toda la banda Agosto Negro estuviera junta. Cuando iniciamos a averiguar por qué no había pasado ese traslado al sistema penitenciario que tenía que aprobarlo, nos encontramos con que había sido una orden de una juez y lo trasladaron directamente. Lo mandamos a sacar y lo regresamos y lo metimos en una cárcel de máxima seguridad. Y se vuelve aquel despelote. La juez me acusa a mí de desobediencia. Yo salgo diciendo públicamente que yo no tenía por qué acatar una orden que no estuviera en ley. La misma constitución lo protege a uno en ese sentido. Y la jueza me ordenó un juicio por desobediencia a la orden del juzgado. Y las cosas se calmaron cuando el mismo Rivo Rico viene a una audiencia por otro caso de secuestro desde la prisión, aquí a Guatemala, y viene y dice, mire, a mí lo único que me interesa es quién me va a devolver los 50 mil quetzales que pagué en el juzgado para que me hicieran el traslado. El mismo tipo lo dijo y ahí están los recortes de prensa, están las cámaras que grabaron la noticia. Eso es a todas luces algo que hay que combatir. Y la ley, por ejemplo, en ese aspecto lo combate porque ya no le deja al juez la total libertad de hacer lo que quiere, sino que tiene que responder a un equipo, a lo que el equipo le tiene que decir, en cuanto a dónde tiene que estar ubicada la persona, qué tan peligroso es, en cuál es la recomendación, etcétera, etcétera. Entonces el juez ya se mira con las manos atadas. Por supuesto eso no les interesa. Actualmente es el juez de ejecución sin tener que dar explicaciones de absolutamente nada. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros, al doctor Alejandro Llamatey, exdirector del sistema penitenciario, a Carlos de León, exsubdirector del sistema penitenciario. A ustedes, por supuesto, muchas gracias por habernos acompañado.